Buenas tardes. Señores presentes, amigos, para mí es un gusto, un placer de estar esta tarde aquí con esta invitación y la cual les he estado con mucho cariño para ustedes, señoras, señoritas, caballeros y adultos mayores. Para aquí les traigo mi canto campesino, mi nombre es Fernando Navarrete y les vengo a deleitar con estas canciones de campo. Y para empezar, con una canción del año ñeo, compañero. A ver cómo sale por aquí, a ver. Música Una mañana de niebla salí de mi pueblo saliendo a empanar, con los pantalones rotos y un parche en el ojo y a pata a pelar. Música 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 y para allá a poco existe la mujer así que por ahí en la comisaría se empezaron a arreglar estos viejos y ahí le decía el mayor le dijo mira aquí no hay mujer amigo así que si usted se quiere reloj bigote mire como están las hojas chuta ya pues le dijo así que por ahí una tarde no quedó solo mi primo que se fue de Carainero para allá y le dijo y se salió así de la comisaría salió un poco para abajo así para una vega un pochero cuando de repente no pilla una ovejita y salta el cerco para el otro lado este y empieza a guaraquear con la oveja cuando no viene otro oficial y le pone un palo por los pinazos ¿qué te está pasando? bueno y tú no me dijiste que uno había que arreglarse los bigotes con cualquier oveja sí pero no con la que es de mi mayor vamos a hacer otro tema ¿cómo salga guaraquear? me gusta la vida el gallo por los gallos y altaneros con tanta gallina junta y asedida de solteros me gusta la vida el gallo por los gallos y altaneros con tanta gallina junta y asedida de solteros y el gallo por los castizos y el gato por los gritón el burro por los macizos y el conejo por saltón me gusta la vida el gato que en agosto se lamenta a grito y ama a la gata y ofreciendo su herramienta me gusta la vida el gato que en agosto se lamenta a grito y ama a la gata y ofreciendo su herramienta y el gallo por los castizos y el gato por los gritón el burro por los macizos y el conejo por saltón me gusta la vida el burro porque sabe lo que quiere me gusta la vida el burro porque sabe lo que quiere no tiene buena memoria pero tiene lo que tiene y el gallo por los castizos y el gato por los gritón el burro por los macizos y el conejo por saltón me gusta la vida libre que practican los conejos no se casa pero tienen siempre ganas de hacer eso me gusta la vida libre que practican los conejos no se casa pero tienen siempre ganas de hacer eso y el gallo por los castizos y el gato por los gritón el burro por los macizos y el conejo por saltón ¿Cuál agua ahí? ¿Qué o? Ay, esperando que le haya gustado estas canciones ¿Me vas a dar permiso para? ¿Para tomarme un traguito también oiga? Porque pucha hay que... Bájase con la cosa Salud y saludcito y salunteate Oiga, me acordé de otra cosa ya que estamos con esta cuestión de la pandemia y todas estas cosas me acordé que había una reunión de todos los órganos porque aquí el que sufre con esta pandemia son los pulmones así que me acordé había una reunión dijo vamos a hacer una reunión de todos los órganos del cuerpo dijo porque estamos mal y el cerebro, el que estaba dirigiendo la reunión esta cuando de repente ya dijo el cerebro dijo aquí vamos a hacer una reunión y el que quiera reclamar se va a parar no vale ya no vale así que cuando dijo el cerebro ¿Quién quiere reclamar? ya se paró por allá hijo el riñón ¿Qué quería reclamar? dijo puta quiero reclamar le dijo el riñón al cerebro que todos los días el meado la orina para allá que los cálculos renales estoy cabreado ya le dijo ya vamos a ver hijo el cerebro vamos a ver qué hacemos con tu problema hombre al rato después yo quiero reclamar se paró el pulmón ya le dijo ¿Qué ha querido reclamar tu hombre? le dijo puta yo quiero reclamar le dijo que bombeando que el aire que el cigarro la nicotina dijo el pulmón ya estoy cabreado ya pues el cerebro muy bien le dijo vamos a ver qué hacemos con tu problema hombre de repente viene abajo para allá escucha dijo yo quiero reclamar que se pare le dijo si me pudiera parar no reclamaría entre copa y copa se acabó mi vida llorando borracho tu perdido amor que negros recuerdos me traen tus mentiras como cuesta lágrima de irme de ti traigo penas en el alma que no las mata el licor en cambio y así me mata entre más borracho estoy que era Dios que a ti te pagué con una traición igual para cuando te enamores tú sepas lo que es llorar pueda hacer que a ti te pagué con una traición igual con una traición igual con una traición igual para cuando te enamores tú sepas lo que es llorar no más por tu culpa no más por tu culpa con una traición igual con una traición igual con una traición igual para cuando te enamores tú sepas lo que es llorar con una traición igual con una traición igual cuando era joven nunca me olvido vivía en un rancho debajo de un sauzal de cuya rama colgaba un nido donde cantaba siempre un sauzal cuando era joven otra vez nunca me olvido vivía en un rancho debajo de un sauzal de cuya rama colgaba un nido donde cantaba siempre un sauzal que linda criollita que allí vivía enamorada de aquel sauzal miraba el nido y bien decía cuando tendremos un nidito igual mire la coliguacha que linda criollita que allí vivía enamorada de aquel sauzal miraba el nido y bien decía cuando tendremos un nidito igual otra cosa más grande y pasa el tiempo por todo pasa de aquellos años que ayer soñé vino la niebla perdí mi casa y con lo mío también marché otra pena grande y pasa el tiempo por todo pasa de aquellos años que ayer soñé vino la niebla perdí mi casa y con lo mío también marché queo muchas gracias a mí fue un placer un gusto y esperando que sea de agrado para todas estas comunidades que me escuchen estos temas y en especial para los adultos mayores que sea de bendiciones para ellos y que les traiga alegría a su corazón muchas gracias 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 gracias